Estimada y querida audiencia, en aras de seguir agradándolos me permito presentarles un nuevo canal llamado Trivia Dorada, el cual pone a prueba sus conocimientos en lo que respecta a temas como películas, series televisivas, telenovelas, cultura general, entre otros. Espero que sea de su agrado. Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices más bellas que participó activamente en el cine y la televisión mexicana. Sin duda el público la recuerda cuando trabaja en la famosa película Entrega Inmediata, donde compartió créditos con el mimo de México, Mario Moreno Cantinflas. En su momento fue considerada como una de las mujeres más sensuales de la pantalla grande, pues tenía una belleza y personalidad singular. Estos atributos la llevarían pronto a la televisión, donde entre otras cosas realizaría comerciales. Sin duda el más famoso de ellos es cuando prestó su imagen para una importante compañía cervecera, la cual le daría el mote de la rubia de categoría. En algún momento de su carrera se sabe que tendría severos problemas personales con la bella Silvia Pinal. Fue una mujer muy pretendida la cual entablaría varios romances con personajes importantes del mundo empresarial y de la política, los cuales siempre refirieron que esta bella actriz poseía una cultura que pocas podían presumir. Lamentablemente sería acusada de haber asesinado a su amante. Las razones en este espacio las relataremos. Antes de comenzar quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, ¡comenzamos! Su nombre completo es Georgina García Tamargo, mejor conocida como Gina Román. Nace en La Habana, Cuba un 15 de febrero de 1938. Perteneció a una clase social acomodada, ya que su padre fue un importante diplomático. Desde muy joven, Gina estudia actuación y baile, situación que la lleva a debutar en el mítico Centro Nocturno Tropicana. Su belleza y sensualidad le permite trabajar en Las Vegas, Nevada y en algún momento en un importante casino de París. De manera oficial, llega a México a principios de la década de los 50s, pues en parte buscaba, como muchas jóvenes promesas, incursionar en este tan afamado cine. Pronto recibe propuestas para trabajar en papeles complementarios, como no recordarla en la mítica película Entrega Inmediata. Fue nominada a los premios Ariel por interpretar magistralmente a Kiki Serrera Calles, esposa del príncipe de la canción José José, en la película Gavilano Paloma. Sin embargo, no se llevó el premio por algunas personas influyentes que no coincidieron que Gina fuera la mejor actriz de esa película. Se comenta que muchos caballeros de la época quisieron cortejarla. Sin embargo, fue una mujer muy selectiva. Se dice que el actor Aldo Monti conquista su corazón por primera vez en México. Sin embargo, la relación se diluyó por cuestiones de incompatibilidad de caracteres. Más adelante, se relaciona sentimentalmente con el actor de origen español, Carlos Agosti, con el cual se afirma que tuvieron planes de casamiento. Pero lamentablemente, una desagradable situación de carácter de infidelidad por parte de él termina con la relación. En algún momento, contrae matrimonio con el empresario teatral Salvador Varela, con el cual procrean tres hijos que de alguna manera incursionaron en el mundo del espectáculo. Se sabe que Silvia Pinal y Gina Román comienzan a tener una rivalidad en los escenarios, ya que Gina le ganó varios castings en algunas películas y telenovelas. Posteriormente, Silvia Pinal decide dedicarse a ser empresaria teatral. Sin embargo, se da cuenta que el esposo de Gina, el señor Varela, se convierte en el líder de este espectáculo, por lo que Silvia, no acostumbrada a perder, quiso competir. Sin embargo, solo pudo mantenerse algunos años, ya que Gina y Salvador nuevamente le ganaron el mercado. Como mencionamos al principio de este interesante trabajo, investigaciones periodísticas serias afirmaron que siendo muy joven, sería acusada de haberle quitado la vida a su amante. Esto sucedió en su natal Cuba, supuestamente porque sostenía una relación amorosa con un importante político de la época, el cual sería asesinado por esta bella mujer. Incluso afirmaron que la policía estaba a punto de apresarla, cuando inteligentemente su padre intervendría. Pues era un importante diplomático de la época. Después de que obligara a la policía a investigar, se llegó a la conclusión de que la joven Gina no tenía nada que ver con el asunto, pues la verdadera asesina también era una rubia, pero de origen estadounidense, la cual era amante de un alto funcionario de ese país. El motivo del asesinato fue que supuestamente, al haberse dado cuenta que la iba a dejar, esta le daría dos tiros con una pequeña pistola en el corazón. Posteriormente, le pedirían una disculpa pública a la joven Gina Román. Lamentablemente, esta talentosa y bella dama perdería la vida un 3 de diciembre del año 2022, a causa de un paro respiratorio. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.